hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo de minecraft y hoy estamos aquí con el quinto episodio de nuestra serie michael andy amigos así es y bueno como pueden ver atrás me acompaña un gran amigo que vean más este ahogado está en mi bote mira que que raro en la verdad pero increíble vean más este señor con su armadura de diamante pero bueno iniciar acá porque en el vídeo de hoy que subí en la miniatura y puse este sujeto obviamente no se viene si no salió en ese vídeo pero en este sí porque fuera de cámara estuve trabajando un poquillo y salió este sujeto increíble así que pues bueno amigos pues vamos a iniciar amigos pues como pueden ver acá en la granja ya hice algunas modificaciones y expandí en la granja está un poquito más grande como pueden ver ya hay más vacas más ovejas rosas y una oveja blanca y bueno creo que por ahí metí otra oveja blanca ha metido otras dos y ahí están perfecto y bueno también cuando trabajé fuera de cámaras que fue poquillo este trabajé fuera de cámaras porque ya no me acuerdo la verdad pero bien ya hice este las placas de presión para ver rápido además salimos entramos y ya fácilmente igual ya puse acá otras puertas pero bien lo que ha avanzado ya puse más cuadros de estos como pueden observar y hay más cuadritos acá ya está el de la comida en los minerales acá cosas este cualquiera puede ser y acá va a haber este flores y las cuerdas que ya tengo cuatro cuerdas y la verdad no me acuerdo cómo tuve la cuarta cuerda creo que no más se no se la verdad no más la tuve dije pues qué pasó aquí y bueno acá todavía faltan dos cuadros que es para las armaduras y las herramientas y bien otro detalle es que ya tengo otra otra como sea otro tridente de que maté otro sujeto de hecho ahí les voy a dejar una captura porque tomé una captura antes de matarlo y bueno ahí tenía su tridente y me lo dio pues tengo una gran suerte que ya tengo dos tridentes perfecto y bueno también otro tema de que ya pude conseguir otro lobito estos no los aparezca este lo conseguí allá igual en ese rumbo porque estaba talando no sé si árboles o no no me acuerdo pero fui a ese lugar y encontré este lobo y como llevaban las huesos los domestique de hecho ese lobo se llevó más huesos que los demás porque los otros se llevaron un hueso y sigo como 3 pero bien también otro tema rápidamente es que vean nada más bueno eso es ser de noche pero este es un tema rápido que les voy a comentar que bien acá estuve picando para expander todo esto y poner tierra para que sea más grande en la granja y a la hora de picar vean más lo que me encontré una esmeralda amigos una esmeralda espectacular siempre me pasan cosas que cuando las grabó fuera bueno no las grabó pero cuando estoy fuera de cámaras de no grabar ni nada estoy solito me pasan estas cosas encuentro varias cosas por ejemplo el tridente un nuevo lobo el sujeto que subió a mi barco sea increíble y bueno cuando estoy grabando en cámaras pues no me pasa nada increíble espectacular pero bien no quité la esmeralda porque ahí la dejé pero después la voy a quitar obviamente a cámaras porque no quiero que ustedes digan este que la haya sacado de la haya sacado del creativo que para nada no he utilizado creativo todo esto lo hemos hecho en supervencia y bueno por el momento vamos bien porque este episodio lo vamos a a dedicar a la exploración por ejemplo llevamos espada llevamos armadura que ya está casi rota como podemos observar vamos a llevar comida como tengo vallas y vamos a hacernos unas papillas vamos a hacernos la mitad igual de 28 y dejó el de 26 por ahí debe de haber carbón y si vamos a cocinar las me llevo picos este vamos llegamos el mapa que está por acá no acá no está está acá arriba ahí está aunque tengo las cuerdanas pero por si acaso no creo morir bueno eso espero y bien acá las cuerdanas ya está en el vídeo por si me pierdo y bueno nomás reviso el vídeo y ya regreso a casa rápidamente bien acá vamos a llevar comida vamos a llevarnos vallas dulces por si pasa algo ahí está 22 22 perfecto no sé si ser no tropico pero no creo me llevo los viejos bueno si está completamente roto y bueno también el objetivo de este episodio a no me voy a llevar este bueno no me voy es uno nuevo es que voy a dejar este y este bueno tengo uno nuevo de piedra y bien es de noche ya lo sé pero hay que aprovechar la noche por hacer cosillas y ahorita dormimos rápidamente a no enter hasta acá arriba no se nos un pico de hierro porque cuando la estaba explorando un poquillo no no todo pero fue un poquito lejos de casa y encontré otro portal del medio de la y éste no tengo palos bueno por ahí encontré ese portal nuevo que obviamente no abre el cofre nomás lo vi de lejos y dije bueno esto lo voy a hacer en cámaras para que ustedes lo vean bueno me hago un pico de hierro porque pues ahí hay bloques de de oro y bueno los voy a quitar y bueno podemos hacer manzanas de oro que en un episodio dije manzanas encantadas pero no son encantadas son de oro hey estoy diciendo el hierro no acá son los palos perfecto y acá si va el hierro muy bien la comida ya está y no más vamos a llevar eso ver más de volada así que vamos a dormir amigos y ya nos vamos a ir de exploración bueno a ver si encontramos otro pueblo o también desierto porque para hacer el cristal vemos si hay sujetos están quemando por miserables pero bien así que vamos a recoger la comedita ahí está 28 es más que suficiente me llevan torchas por si acaso así que vamos a irnos por allá porque de ese lado está el portal que encontré no he abierto el cofre que bueno no creo que haya nada increíble solamente cosas de oro y nada más perfecto es que vamos a bajar cuidadosamente me golpeó pero no importa y vamos a ir para allá amigos vamos a ir de exploración y ojalá salga increíble este episodio porque ya anteriormente ya estuvimos como tres episodios en casa está construyendo y creo que es el marito de ir de exploración bueno le tomó una captura al portal pero creo que no va a ser necesario porque me acuerdo perfectamente que era por acá de hecho me llevé el mapa y como pueden ver hasta allá abajo 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 donde está la flechilla hasta abajo se regeneró más mundo y bueno por ahí debe estar el portal y bueno también por allá vi que bueno presentí que puede haber un pueblo porque era un lugar plano se veía como este bosque bosque y ojalá encontremos otro nuevo pueblo o o no importa pero que encontremos algo espectacular sale así que vamos a ir corriendo y vamos a ir a ese portal que no me traje mi barco pero bueno no creo que sea problema la granja eh que un lobo ah mira acá hay otro lobo eh ya están generando más lobos pero no traje huesos pero bien bueno no es por acá bueno debe ser más para allá así que amigos voy a hacer un pequeño corte y voy a grabar cuando estemos ya en ese portal y bien amigos pues ya llegamos al portal no está demasiado lejos como pueden ver ya estoy abajo del mapa bueno tampoco está tan cerca pero bien acá ya está el nuevo portal y vean más vamos a explorar que tiene y bueno yo presiento que por atrás de esa montaña debe haber un pueblo eso espero y no esté equivocado solamente encontré este y bueno vamos a llevarnos el oro ¿por qué no? así que vamos a quitarlo vean nada más uno y por ahí hay otro bloque vean nada más ahí está ya me cayó creo que sí ahí está dos y bueno amigos pues vamos a abrir el cofre pero bueno voy a hacer una cosilla yo creo que va a haber este un casco de oro y bueno este vamos a ver una dos tres vean más este no hubo casco pero hubo de todo no la llevamos ¿por qué? pues ¿por qué no? luego podemos ir al nether y luego necesitamos armadura de oro pues para que los honglits no nos maten pero bien acá está el nuevo portal el otro creo que fue más allá pero bueno no son la gran cosa y vamos a irnos por allá amigos porque presiento que por allá puede haber un pueblo y espero no equivocarme y bueno vamos a ir un poquillo lejos de casa pero bueno ya están las coordenadas guardadas por si me pierdo y ojalá no vean nada más estamos por acá abajo del mapa y vamos a ir por este rumbo bueno no quiero hacer un pequeño corte por si encuentro un pueblo y ven mi reacción real porque luego soy capaz de hacer un corte y encuentro algo y bueno ya no es la misma reacción que antes uff veo pura montaña vean más pura montaña tengo mala suerte con los pueblos bueno no porque ya encontramos una pero luego bueno digo la mala suerte de que están lejos y tengo que viajar muchos kilómetros pero bien ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido del otro lado? no lo sé la verdad pero bien vamos a seguir y por favor suerte aparece quiero un pueblo un pueblo donde hay puro desierto porque ahí puede haber templos y ahí podemos encontrar en esos copres una montura pero quizás ser de noche amigos no puede ser hubiera traído mi cama ¿verdad? pero me tardo 80 años y no hay ovejas para hacerme una nueva cama voy a tener que pelear nuevamente con los mobs no quiero eso no creo que haya nada por acá uff no creo que haya nada por acá también hay pueblos en estos idiomas pero hey un pueblo perfecto un nuevo pueblecillo perfecto amigos perfecto que bueno que viene por acá ahorita vamos a ir por allá a ver si encontramos otro pueblo pero bien ya podremos dormir aquí vamos a dormir bueno tiene no es de noche pero podremos dormir a ver que hay hay un cofre bueno ahorita lo vamos a ver pero perfecto eh encontramos un pueblo salió mi suerte lo que quiero es encontrar una cama porque si no duermo van a matar a estos señores y es lo que no quiero y no puede ser no hay camas eh ahí estoy corta piedras bueno acá hay una cama vamos a cerrar para que la tierra no se meta y me deje dormir a gusto perfecto amigos encontramos un pueblo bien 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 y ojalá no morir porque si no pero bueno tengo las coordenadas así que no me preocupa y me voy a quitar la la este pico por si es que luego con la espada pues luego les pego y bien vimos un cofre no que era por acá o no donde para hacer mapas no hay o que va a haber comida no creo que haya algo impresionante pero oh mapa mapa desconocido es donde se genera el pueblo o no importa lo hubiera puesto en la en la casa pero vea tenemos papel perfecto y nada del otro mundo pero bueno no hay que por qué quejarse vamos a averiguar si hay más bueno vamos a ver este adeño que nos comercia y a ver hay por qué tarda nos vende mapa de exploración del océano mapa de exploración del bosque bien este señor es muy bueno nos va a llevar nos va a llevar a la mansión de donde hay muchos monstruos bueno cochilla semilla semilla bueno ya ya vimos un adeño que nos comercia cosas buenas por los mapas y todo eso y acá hay otra casilla que vamos a ver si tiene cofre nomás venimos a robarles este señor bueno hay otro cartógrafo bueno se llama cartógrafo pero bueno hay mapas desconocidos que ese si lo voy a abrir en casa y bueno panes perfecto cuantos mapas eh mapas desconocidos ah no hay dos bueno así que vamos a bajar porque si abro un mapa pues se va a generar nuevamente el pueblo y no quiero eso no digas que esto son todas las casas eh vamos a llevarlas unas pocas para plantarlas y podemos ser golems también muñecos de nieve que nos lleven perfectamente bien vamos a quitar las calabacillas perfecto y creo que no está tan grande el pueblo eh como pensaba y a ver este bueno nos vende betabel eh miren zanahorias doradas eh de hecho acá no tendrán zanahorias porque no tenemos zanahorias en casa verdad si es cierto ni betabel oye si es cierto bueno acá hay otra casa creo que esta de ella la hacia acá es donde dormí que no me las puedo robar me las puedo robar porque están bien creciditas ven más obviamente se les voy a plantar a los señores ardienos ahí porque no comió ahí está vamos a quitarlas todas las que se sigue quitándoles los papás a estos señores pero además soy buena gente y yo se las replanto me llevo esta esta también bueno ya tenemos comida de sobra y bueno que hay más para allá la verdad no sé hay que hacer una calosa hasta allá y bueno también por cierto encontré un hoyo acá hay gatos podemos tener un gato encontré un hoyo por bueno una cueva y después en algún momento podremos ir allá y a ver que si encontramos diamantes o no sé mira hay un lobo matando una abeja lobo porque eres tan salvaje déjala en paz bueno esto ya lo habíamos visto vamos a ver acá hay otro cofre y a ver que hay no hay nada solo comida bueno eso lo dejo ya tengo muchas papas pero no hay casi nada acá hay otro señor porquería vamos a ver que nos intercambia y zanahorias dicen que se intercambian zanahorias pero no veo zanahorias amigos no veo zanahorias y ahora pues a ver que hay en esta casa este cofre no lo hemos visto uff no me llevo el pan papas ya no porque ya tengo y las semillas de calabaza ya tengo también acá hay otro cofre a ver si hay algo más épico no bueno me llevo ya las papas no hay nada épico amigos en estas casas pero bien voy a ir a otro lugar amigos no sé si ir más para allá a través de esa montaña o para allá no lo sé pero voy a ir a un pequeño corte y a ver si encuentro otra cosilla más importante o un desierto también y amigos como pueden ver he encontrado otro pueblo y vean más esa casa está allá arriba vean más que se parece al que está en casa pero más ese pueblo no me digas que solo hay una casa vean nada más increíble ese pueblo está súper raro está como en una montaña no qué locura y uff y explorar yo bueno no me he tardado muchísimo fue poquillo pero me va a costar muchísimo subir hasta allá pero ya encontramos otro pueblo medio raro y lo que yo quiero es un desierto amigos yo quiero un templo bueno ahorita regreso pero déjenme ver si no hay más por allá porque no encuentro nada de desierto nada increíble lo de este pueblo eh bueno mira amigos ya subí al pueblo pensé que iba a costar mucho pero no me costó tanto pensé que iba a costar más pero ahí no hay cofre aquí qué miseria eh uff no hay nada eh pensé que iba a ver un cofre pero vean nada más eh qué locura de pueblo bueno vamos tenemos que subir nuevamente otra vez para allá bueno voy a ir rompiendo de hecho tengo acá tierra vamos a ir para arriba para más rápido bueno me robé una cama del pueblo anterior pues para dormir y todo eso de hecho dormí y uff no me voy a caer por acá eh una muerte trágica pero no voy a día no sé ah mi acá hay zanorias perfecto hay zanorias por acá vamos a llevarnos bastantes y hay como que agua no está cayendo agua bueno acá no hay choza pero increíble este pueblo está súper raro obviamente a ver si me alcanzan los bloques vamos y dónde están los alienos quién sabe bueno necesito a ver también bueno ya con eso vean más eso qué es un conejo ¿no? golem ¿por qué está hasta arriba? porque este pueblo está la verdad está feo el pueblo no me gusta pero el tema de que está oculto bueno podríamos subir por acá ¿no? porque no me dejaba subir y no hay aldeanos ¿verdad? no voy a los aldeanos ya se murieron ya se murieron amigos acá no hay cofre y de hecho se parece a nuestro obviamente nuestro creo que es mejor que este no hay ni un cofre ni sello de pueblo más zanorias que ya no necesito y fue un buen amigo es un pueblo medio raro no me gustó la verdad pero creo que voy a seguir explorando vamos a ver qué nos convencen en estos señores también estamos bueno si no encontramos un templo señor señor creo que este no como es señor no verdad pero bueno si no encontramos un templo podemos encontrar a un aldeano que nos venda que nos venga se pone a llover otra vez increíble se pone a llover pero bueno que nos venda la montura pero este pueblo está medio raro y pues voy a seguir explorando amigos así que voy a hacer otro pequeño corte ya encontré nuevamente otro pueblo increíble de hecho ya he viajado más lejos este pueblo si está más lejos que al que vimos de las montañas de hecho si no me equivoco de las mentiras hasta allá caminé casi todo derecho pero ya encontramos otro pueblo de hecho ya me quedan cinco papas de las ni me acuerdo cuántas tenía pero ya tengo poco alimento y bueno no he matado mobs porque como tengo la cama pues duermo y rápidamente este pues bueno despierto y no enfrento a ningún mob pero por eso no tengo niveles de experiencia y bueno si mato si no duermo pues voy a estar matando a mobs y me va a llevar más tiempo seguir grabando pero pues no he encontrado un desierto amigos y he caminado un montón y no he encontrado un desierto quien sabe por qué no tengo ni idea por qué me pasa esto me encuentro un desierto señor alguien me encuentro un desierto este carne carne podrida no puede ser ender pets perfecto los bueno más manzanas estas si me las llevo y ya voy a encontrar ya encontré tres pueblos uno medio caca este se ve que está más grande que el otro y de hecho a ver mi mapa veamos donde estamos bueno no se ve por los corazones pero estamos bien abajo increíble acá hay un barril que no sé si hay cosas no y bueno nada del otro mundo y el de acá vamos a ver bueno lo mismo para inclinar me los encontré otro pueblo pero no desierto pan que no me lo voy a llevar que bueno puede salir para comida pero tengo demasiada tengo pan y todo eso lo que hay acá si no tengo son papas otro cofre a ver que hay nada del otro mundo lo dejamos y ya no sé si dejarlo hasta aquí el episodio o menos porque ya estoy muy lejos de casa y y pues nada yo quería un desierto pero no encuentro un desierto entonces se preguntarán por qué desierto si hay arena sobrante que puede instalar hoy hay dos golems no no sé hay de hecho ya sé que toda la lluvia también y bueno voy a seguir otro poquillo bueno lo estoy diciendo del desierto porque quiero un templo porque pues en eso puedo encontrar cofres y en esos cofres hay la posibilidad de encontrar una montura así es amigos pero pues como no he encontrado pues la verdad no bueno bueno también puedo encontrar este como se llama eh ahí que pasó ahí barcos hundidos pero esos nomás tienen mapas desconocidos bueno acá hay arena de hecho pues esto puede ser cristal pero yo quiero un desierto pero encontré un templo amigos que tan difícil es encontrar un desierto eh que tan complicado ya se va a ser de noche nuevamente quiero un desierto por favor un desierto amigos este pues ya está complicado eh y otra vez se pone a llover increíble creo que ya es desierto no esa parte bueno lo bueno que lleva a creo que encontró un desierto dime por favor que es un desierto no sé una pequeña isla dime por favor que es un desierto hay tortugas creo que no es desierto amigos pero si seguimos el bueno todavía el camino al desierto podemos encontrar más desierto o solo habrá esto amigos que hago es que no hay desierto por allá mira ya dime por favor que sea un desierto por favor encontremos tortuguitas pero quiero un desierto no puede ser amigos no es desierto eh no que son ah mira un desierto un juego que te cuesta darme un desierto para encontrarlo me va a costar eh amigos no puede ser no encuentro nada dime por favor que cae no no se ve que no verdad vamos a ver a ver si encontramos un barco hundido que no creo agarramos a ver rápidamente un ahogado no amigos no encontramos un desierto maldita sea eh puros pueblos pero nada de desierto eh creo que voy a dejar hasta aquí el episodio si ya después yo fuera de cámaras voy a ver si encontramos un desierto me podría ser un barco pero ir hasta allá hasta allá podrá ser desierto vamos a ir nadando se ve que no no amigos no es nada de desierto no sé cuánto tiempo llevo grabando pero vean eso no importa lo que quiero es un desierto ahora vamos a ver si no hay un barco hundido se ve que no estoy teniendo mala suerte estoy lejos de casa no amigos qué miseria pero por qué me está costando difícil encontrar un desierto no lo sé estoy perdido amigos en el mundo de Minecraft estoy perdidísimo bueno obviamente voy a encontrar la casa pero ahí encontramos pueblos que bueno pueden servir igual yo fuera de cámaras voy a poder explorar un poquillo más a ver si encuentro más desierto que si ya lo encuentro pues ya sería ya sería algo que no sé porquería de árboles quítense bueno tenemos hongos que fue este video nomás fue para de exploración de todo este tema de exploración y a ver si encontrar las cosas interesantes bueno tuvimos suerte de encontrar tres pueblos ya encontramos a un alieno que nos vende mapas de exploración de bosques y todo eso pero ya encontramos un desierto pero bueno vamos a seguir explorando bueno yo voy a seguir por mi parte fuera de cámaras tengo bastante alimento así que no me preocupa pero bien he estudiado de menos y bien amigos hasta aquí sería el final de este episodio espero que les haya gustado si es así no olvides dejar tu buen like amigo si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas porque estamos subiendo un buen contenido que a todos ustedes le está gustando bueno muchísimas gracias por darle el apoyo a esta serie y bien yo ya fuera de cámaras voy a ver si encuentro un desierto si no pues ya me regresaría a casa y si encuentro un desierto en el próximo episodio vamos a explorar a ver si encontramos un templo etc etc así que nos vemos en un próximo episodio de esta serie así que adiós amigos bye